Recuerdo cuando llegamos a clases y nadie se conocía, nadie tenía apodos, nadie se llevaba de nada, entonces con el tiempo fuimos agarrando como que el compañerismo y todo eso, ya fuimos llevando mejor. Y para hablar de alimentos creo que sería mucho, pero en verdad este grupo se caracterizó por unido. La verdad, bueno, somos un grupo que nunca se ha peleado ni ha tenido problemas entre nosotros, somos un grupo bastante unido y la verdad nos la hemos pasado muy, muy bien juntos. ¡Turismo! ¡Turismo! Es para nosotros un momento muy importante y a la vez triste ya que todos decidimos el rumbo de nuestros caminos. Yo creo que son experiencias que jamás olvidaremos y que con el paso del tiempo son anécdotas, juegos que nunca olvidaremos y que sé que en cada uno de nosotros estará presente todo lo que hemos vivido. Fue una característica de nosotros es que entre todos nos juntábamos y pues hacíamos nuestro relajo y pues, por ejemplo, nos poníamos a hacer pirámides, nos divertíamos, no sé, acatarrando a los compañeros, entre todos. Memorias, pantallas y procesadores, los de informática somos los mejores. Pues espero que nunca se nos olviden estos momentos que pasamos como compañeros porque fue una gran experiencia y pues, informática pues en mi mente siempre va a estar y pues son los mejores compañeros que he tenido y es una gran capacitación. A pesar de los pequeños problemas que hubo en el grupo, creo que al final todos terminamos muy unidos y creo que pues nos llegamos a formar una buena convivencia dentro del salón de clases. Y que pues recuerden este año como uno de, como un buen año para ustedes porque después de aquí ya no nos vamos a volver a ver hasta quien sabe después de cuánto tiempo. Y les deseo suerte a todos y éxito en sus universidades y en la carrera que desean estudiar. Yo creo que es muy importante nuestra convivencia entre los electros, ya que no sé si recuerdan que desde el principio nadie estaba junto. Pues aquí seguimos y yo creo que todos le echamos muchas ganas y este es un bonito recuerdo entre todos nosotros de un buen bachiller y yo creo que de la mejor capacitación que está en el plantel. ¡Bien! ¡Electros! Su estancia en el plantel seguramente les dejó cosas buenas, unas más, otras menos. Seguramente van a recordar a sus maestros porque fueron buena onda o porque se pasaron con ustedes en algunas materias, pero eso lo van a llevar en su corazón. Cuando recuerden el plantel 23 seguramente se acordarán de esos buenos momentos, de los más buenos que de los malos. Llévense en el corazón siempre el hecho de que ustedes son la generación número 25 del coberto. Llévense en el corazón el hecho de que son parte importante de este colegio de bachilleros. Y cuando ven atrás recuerden siempre que parte de su juventud estuvo aquí en el plantel. Siempre serán bienvenidos como exalumnos, siempre serán recordados como alumnos y siempre, siempre será mi agradecimiento profundo el haber sido la primera generación de esta administración. Chicos, muchas felicidades. La verdad es que se les va a extrañar mucho, quiero que también sepan que los quiero mucho, aunque lo duden algunos, verdad, por los regaños, pero sí, son un grupo muy importante. Insisto, esta capacitación es toda mi vida, es parte de mi vida y pues aquí quisiera terminar, ¿no?, dando la capacitación de conservación de alimentos. Exhortar a cada uno de ellos que les vaya bien en el lugar que estén. Y recuerdo que les decía que todo cambio siempre vean el lado positivo, entonces el día de hoy empiezan pues un escalón diferente en su vida. Lo único que les puedo decir es que éxito en todo lo que hagan, que todo lo que hagan piénsenlo y siéntanlo. Entonces que sean muy felices, éxito y que todos cumplan todos sus objetivos. Felicidades chicos. Se logró un bonito equipo de trabajo, logramos muchísimas cosas, ellos han logrado muchas cosas juntos y bueno, nada más desearles todo el éxito del mundo, todo lo que realicen de aquí en adelante, realicenlo con mucha pasión, con mucho amor. La pasión explota los más grandes logros del ser humano y yo estoy segura que todos ellos lo van a hacer. Van a trabajar con mucha pasión y con mucho amor en aquello en lo que ellos hayan decidido o estén decidiendo ubicar su futuro. De nosotros, los maestros, llévense el conocimiento, el buen ejemplo que les dimos. Quiero verlos dentro de unos años siendo profesionistas, pero me gustaría más ver que son unas buenas personas y unos mejores seres humanos. No me queda más que decirles buena suerte. Decidan lo que decidan ser, háganlo y sean los mejores. Esa energía que tienen la demuestren allá y que no se defrauden ustedes. Que yo sé que pueden ser buenos profesionales, buenos profesionistas. En cada uno de ustedes veo a los ingenieros, veo a los licenciados, veo a los médicos. Condúzcanse siempre con valores, sobre todo con respeto, con tolerancia, con responsabilidad. Y la tercera parte también trata de un valor que yo les voy a pedir muy especial. Es condúzcanse con humildad, sean siempre humildes. Nunca se olviden de sus amigos, nunca se olviden de sus papás, nunca olviden dónde nacieron. Van a tener éxito en todo lo que realicen. Los vamos a extrañar mucho. Muchas felicidades. Es una tristeza y es una alegría juntos, pero más alegría porque sabemos que hemos preparado chicos para poderse defender en la vida. Muchas felicidades jóvenes. Y algo que siempre a lo mejor les he mencionado y se los puedo decir con todo orgullo, quiero que ustedes vayan y presuman el hecho de ser bachilleros. Como equipo del Departamento de Registro y Control Escolar, les deseamos a los alumnos egresados felicidades. Muchas felicidades. Su estancia en el plantel para nosotros fue muy agradable. Felicidades. Felicidades. Felicidades jóvenes, éxito en todas sus actividades. Felicidades. Muchas felicidades a todos los alumnos de Ciertos Celestinos. Felicidades. 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 Bien, felicidades. Éxito y felicidades. Muchas felicidades. Éxito y felicidades. Buena suerte y felicidades, hijo. Mucho éxito en todas sus actividades. Éxito y felicidades. Mucho éxito, felicidad y que sus metas las cumplan. Y que los quiero siempre mucho, mis niñas. No, 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 no. Gracias.